En el Parque Santander, el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, comenzó este viernes su visita a Bucaramanga en desarrollo del programa El Presidente en las Regiones. Allí, el ministro entregó motocicletas, celulares y hasta dinero en efectivo que días atrás fueron robados y posteriormente recuperados por la Policía Nacional gracias a los planes y medidas de seguridad que se han dispuesto en la capital santandereana y en el resto del departamento. Precisamente, estas medidas y el compromiso de la comunidad y las autoridades por la seguridad ciudadana han logrado reducir considerablemente los índices delincuenciales en la región, convirtiendo a Santander en un ejemplo para el país en cuanto a tranquilidad y convivencia ciudadana. Santander es la prueba de que Colombia puede tener unos altísimos niveles de seguridad. Este era un departamento que hace una generación padecía todas las amenazas y los peligros de seguridad que pueden imaginarse, desde el crimen organizado hasta guerrilla, hasta inseguridad ciudadana. Y hoy tenemos los más bajos niveles de homicidio del país. Posteriormente, el ministro Villegas se desplazó hasta el Colegio Lasalle para presidir la graduación de 180 niños de la Policía Cívica Juvenil, la certificación de otros menores en el programa de prevención de consumo de drogas DARE y la entrega de equipos de comunicación a las redes de apoyo. Allí dijo que todos los esfuerzos del gobierno y las Fuerzas Armadas están encaminados para construir un mejor país. El hecho de que dentro de los 25 o 30 años de ustedes, los que hoy se han graduado, pudieran decir que llegaron a los 30 años de vida en una pandemia en paz, tranquila, donde pudieron trabajar, crecer, tener que vivir. Finalmente, Villegas encabezó una reunión de seguridad en la Gobernación de Santander con la presencia de las autoridades regionales para analizar los indicadores y las medidas que se están implementando en Santander.